Hey que onda chicos y chicas Acá estamos en un nuevo video para el canal Si estamos desde un video Si no tan calculemos Sería Calculemos lo importante para el canal y no tan importante Este es un juego free to play Si de Steam estaría gratis En Steam, no les voy a dejar el link Porque de Steam, si tienen cuenta de Steam se lo descargan Bueno, yo les voy a decir de que Este es como una serie random Osea, esto sería como un momento gracioso Pero de modo de campaña Bueno, les explico rápido que es este tipo de juego Este juego es Svenkov Este juego se hace mucho Y bueno, Steam fue Lo largo para, osea, este juego ya existía Un mod de Half-Life, una modificación Por ejemplo, como mapas y todo eso Que es de Half-Life 1, si Bueno, este sería como el Half-Life Pero un Half-Life No tan un Half-Life Entienden? Osea Este Half-Life es, por ejemplo, tenes Ve, no es Half-Life en si Es Svenkov Svenkov O Stevenkov Como le digo yo Es por ejemplo El Half-Life La que hemos dicho Half-Life Ehm... Por ejemplo La campaña de Power La campaña es pues Un mapa de entretención Y todo eso Solo quería decir De que si quieren Más videos Así De Osea De esta serie no la voy a hacer Dele like Y nos VEMOS Chau 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 Dale video Chaval He Hey Matrix Jaaja Hola es Matrix Ehhh, hola, hola Hola Eh ahi está el puto que nos traiciona a veces el hermano chesia científico eso es una pedofilia 1 pero piensa que te acuerdas pero es que quiere que es el juicio la mecánica de personaje el otro personaje manel la policía si en el parque cuatro en el centro y en ti sin dirigir este quien hizo y por favor de las píquenlo en el área de un plástico de 10 el voto para para si votó sin querer no las series por ciento morón como si se llama con el avión en esa bolita seis horas guardias no es verdad que haces algo con la colita paciente que el tipo y se dividió así un minuto de la historia se ha hecho un minuto apagado y harry potter lo que tiene que ver el fútbol el que viene sí que hay los del caso y si soy el el vito de gordo Bueno, chicos Uy, mírenme, mírenme Pero, o sea, es de la máquina, Emma No es de... Es de la máquina, no es de uno que entra al cerdo ¿Qué sos? ¿Son la mina? ¿Quién es este, guacho? Soy yo Bueno, vamos Pará, pará, quiero elegir una skin buena Dale, elegí con una contraseña Bueno, ahí está, soy una modelo Hola ¿Me ven? Hola Sí Ahí está Saltá, saltá Ponete una mina, Tadeo, ponete una mina Todo como mina, este capítulo No, pero yo quiero una mina gótica Bueno, dale Es travesti tu personaje este que te pusiste Este se quiere político, boludo Vos sos... uy Ah, es la de Matrix, boludo Vamos Level change, uh, está re épico Uh, cómo se ve, mirá Ah, te sigue, te sigue, mirá Ahí cambió Pierna, me huye Eh, qué pasa Déjame sentarte aquí Eh, dale, dale Hola, chicos Soy amigo del padrino Oh, 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 sí Oh, sí Ponganse, ponganse Soy amigo del padrino, chicos ¿Cómo andan? Ah, pará, así se lo hacía, así lo hacía Por atrás Así lo hacía, típico Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila De Pite la anguila Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila De Pite la anguila Hola, hola Vamos, vamos, vamos Vos sos el de Harry Potter, boludo ¿Cómo se llamaba? ¿Voltermont? Ronald Weasley Es levioso Dale, dale Tienes una bomba en el culo Dale, dale, dale Somos los Power Rangers Explota tu perro Eh, está explotando todo acá Alejante, queda explotado Ay, escucha la madre Me toquió, me toquieron Ay, mira cómo mueren todos Bonito Vas a morir Es el puto el chepeto este Mirá, no me dejo salir Hola, ¿está bien? Mirá, no me dejo salir No me dejo salir No me dejo salir Ponete acá, ponete acá, vení Saltamos uno arriba del otro Es el tuyo, vámonos No puedo salir Para la colcha de tu madre Nos vemos en ti ¿Dónde está el intro? Nos vemos Es un piso que hay que bajar Ahí está Se corrió el negro Hola, llego de vuelta Vamos de vuelta Así, casi Casi, casi Uh, un nudo Es el timático No Oh, oh Oh, por Ranger, miráme la cara Somos Power Rangers La vamos Oh, Ranger A ver, dale Lo bajé y nos bubeamos Abrite, mierda Hay que tirarse por la escalera No puedo salir No puedo salir No puedo salir ¿Qué? ¿Se murió el tarado? ¿Se murió? Surprise, motherfucker What the fuck Ponete el color que tenés que ponerte Power Rangers ¿Se murió? Sí No me la regla Mirá como mirá Yo no veo Hasta que explote todo Ahí se, ahí se ¿Te muriste? ¿Cómo pasó eso? Listo, ahí leí al botón Ahí leí al botón Empezó Dale el botón Dale el botón Dale el botón Hasta que explote todo Es ese ¿Qué pasó eso? Listo, ahí leí al botón Ahí leí al botón Empezó a tirar Pelotudo Pelotudo Fran, te va a teletransportar Haceme caso ¿Ese es Fran? Estoy oyendo Ahí viene, ahí viene Fran Ahí viene, Fran, mirá Pónganse todos Aprenderla acá y me morí A cubierto A cubierto A entregarle el culo Da miedo el juego de puta Ahí viene, se pudre todo Acá hay que meter el cochecito Me fue el escudo Uy A ver, tirase, tirase, tirase Tira el chávez ¿Pero dónde apareciste? Al lado Al lado Uy Vieron que cuando mueren Hacen ruedas pipipipi Como que están insultando Y lo censuran A ver, pará Hay que presionar un botón Que ahí saldría el coche El cochecito acá Eh, me morí Tengo gente matarse, loco Si me paré, que le borré No, papá Pero todavía tiene que salir El cochecito del piso Exacto ¿A dónde aparece el cochecito? Acá donde estamos nosotros ¿Está buena, no? Ahí está Ahí aparece ¡Empújelo! Yo la empujo Dale, dale, yo, yo Dale Todo, todo, todo ¡Eeeeh! ¡Esplote todo! ¡Eeeeh! ¡No, arriba! ¡No, arriba! ¡Estríguen el culo! ¡No! Uy, se pudió ¡Estríguen la madre! ¡Rumpimos todo! ¡Uy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale vos! ¡Mira todo, boludo! ¡Estríguen todo! ¡No, ahora, escucha el madre! ¡Yo me escondo! ¿Me ven a mí? ¡Hola! ¡Hola! ¡No se ponía lo que te ha ocultado! ¡Hola! ¡Di, di, 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 di! ¡Estoy acarriado, compre! ¡Auco la gaca! ¡Uco la gaca! ¡Uco la gaca! ¡Hay que hacerlo! ¡Cayó un cadáver recién! ¡Cayó un cadáver del cielo! ¡Sí! ¡No, no son cadáveres! ¡Uy! ¡Vio todo verde! ¡Yo también! ¡Le di a la falopa! ¡Lo dió mal! ¡Creo que le di mal! ¡Vio un negrísimo! Bueno, así ven los negros ¿Hola? ¡Es de la negra! ¡El mío verde! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me cayó solo en la cabeza! ¡Vengan! ¡Ah! ¡Tú, eres el planeta! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Suelco consoladores! ¡Uy! ¡Me pego! ¡Uy! ¡Ahora no veo una pija, boludo! ¡Uy! ¡What! ¡Hola, guapos! ¡Yo! ¡Venir! ¡En paz! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Achichichanga! ¡Y con el sonido es más aterrador, eh! ¡Hombre, me cagás ahora! ¡Imaginate con el sonido! ¡Uy!